Bienvenida, muchas gracias Tengo hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Me olvido de todo, me olvido de mí Me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos Me olvido, me olvido del vino que vino a olvidar Me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos Me quedo en su boca, los besos que agotan Mis piernas me piden asfalto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad Tengo hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria ¡Qué facilidad reír y llorar! Quería salvarme sin explicación Hacerme una vida Dejo una respuesta con una canción Y de todas las noches en que no fui yo Aquella fui mía, fui mía Quedo en su boca, los besos que agotan Mis piernas me piden asfalto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad Tengo hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria Tengo hábito de ti, me siento en deuda Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria La memoria, la memoria Tengo hábito de ti Tengo hábito de ti Tengo hábito de ti